Bueno, buenos días. Hoy la verdad es que por la mañana no la he grabado pensando que no iba a haber nada de paso, iba a ser un día más de transición, pero la verdad es que esta mañana he disfrutado un montón porque ha sido un día de paso, ha sido un día de paso breve, perdón, ha sido un día de paso espaciado, pero continuo. Entonces a primera hora no sabía nada, ni enciendo la cámara. Luego empezó a verse algún bando, luego algunos sueltos y total, que al final hemos disfrutado bastante. Como todavía es bastante buena hora, pues vamos a ver si damos una vueltecilla por ahí y ahora sí a ver si podemos grabar algún lance. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tenemos. La verdad es que esta vueltecilla, ahí es raro la vez que nos asomamos ahí y no sale alguno a tiro. ¡Ay cabrón! Voy a ver si doy con este, ¿vale? Voy a ver si doy con este, ¿vale? Ah, ese es largo. Ya nos vamos conociendo un poco las salidas de los pájaros. Sabemos dónde hay posibilidades de tirarlo y dónde está complicado. Mira dónde ha caído ese coel tío. A ver si damos con él. A mí, ha caído en el pelado. Mira. Mira. Bien. Sabíamos que le habíamos dado y fíjate. Ha ido caer lejos, lejos. Ay, ¿cómo viene? No sé. Shhh, shhh, shhh Un último cartucho No sé si habré podido grabar este porque estaba cogiendo el otro y pago la cámara pero dos seguiditos enganchamos y para adelante como la gente alicante y para adelante 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 se pierde se pierde y para adelante y para adelante y para adelante y para adelante vamos y para adelante y para adelante y para adelante Vamos corriendo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Mira, mira, mira Que se lo está llevando un águila Te lo juro Vamos, que se lo ha llevado el águila Mira, mira, mira como se lo lleva Mira, mira, que cabrón Ahora Madre mía, que tiro No, 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 no No, 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 no